Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos, darles la bienvenida hoy desde un lugar muy especial. Y es que sí, en septiembre celebramos a México y yo vine a celebrar a mi país en un lugar que tiene mucha historia, que tiene anécdotas, que tiene alegría y que tiene pulque. ¿A que sí? Una muy conocida pulquería aquí cerquita, Colonia Doctores, la hija de los apaches, encabezada durante muchos años por el Pifas. Hablaremos de él, de su legado y, por supuesto, también de lo que representa el pulque dentro de nuestra cultura mexicana. ¿Cuál la historia de esta bebida? ¿Qué les parece? Si por lo pronto vamos con eso, a conocer juntos más sobre la historia del pulque. Es considerada como la bebida de los dioses, el pulque que data desde finales del preclásico, es decir, previo al año 100 a.C. La cultura azteca comenzó a rendir culto al pulque que se producía en el centro de México y a sus efectos de embriaguez que la acompañaban. De hecho, el Códice Laúd revela cómo los aztecas retomaron en su tradición religiosa a la figura de Mayahuel, la diosa del maguey mixteca y la de Patecatl, el dios de la medicina y el peyote, quienes crearon juntos el pulque. El consumo del pulque era considerado digno de los dioses y constituía un símbolo ritual de carácter político y religioso. Su ingesta estaba restringida a los sacerdotes, a la nobleza y a los ancianos. A la fecha, los tlachiqueros son los encargados de extraer el aguamiel para elaborar el pulque, como don Efren, originario de Hidalgo y quien durante más de cinco décadas se ha dedicado a la producción de este alipuz, lo siguen considerando como una bebida de los dioses, pues es muy delicada. El pulque es muy delicado porque si no tiene una limpieza en las manos o con grasa, se corta el huellito, se hace agua. El auge de la producción pulquera en México se consolidó durante más de 200 años, hasta su declive años después de la Revolución Mexicana. La ingesta de pulque sufrió una persecución durante el gobierno cardenista, quien buscaba erradicar el alcoholismo. Pero hoy en día el pulque retomó su popularidad y es que se ha comprobado que además de hacer feliz a la gente, contiene proteínas, hidratos de carbono y vitaminas B y C. De hecho, en algunas regiones del país, el pulque está considerado como un alimento. Don Efraín, ¿cómo sabemos que es un buen pulque? Pues probándolo. Pues para luego es tarde, écheme uno. Areli Melo, al aire con Paola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!